El Pueblo Reunido El Pueblo Reunido El Pueblo Reunido Y te sientes confundido Pues el calor que habías sentido No lo sientes pues la llama se apagó Si preparas por contar Ese fuego arderá Y las aguas no lo apagarán Solo tienes que clamar Y el poder descenderá Como fuego Y no se apagará Elías ya cansado Les decía vengan todos Pues le toca El turno a mi Dios Y el altar abandonado Al momento preparado Y el profeta estas palabras produció Huyo a Dios de Abraham De Isaac y de Bacú Manda fuego Muestra tu poder Muestra tu poder Y ese fuego descendió Consumió todo el altar Yo lo siento en mí Mi alma ardiendo está Hoy amados de Abraham De Isaac y de Bacú Manda fuego Lléname Muestra tu poder Muestra tu poder Muestra tu poder Y ese fuego descendió Consumió todo el altar Yo lo siento en mí Aleluya Muestra tu poder Manda fuego Manda fuego Manda fuego Mi alma ardiendo está Mi alma ardiendo está Yo no sé de ti mi hermano Solo siento aquí en mi ser Llénate del fuego Llénate Llénate del fuego Llénate Llénate del fuego Pero tienes que sufrir Si el fuego está sobre ti Llénate del fuego 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 Llénate del fuego, 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 ll ¡Chínate! 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 ¡Chínate!